In the House Records Laura Sánchez Dolman Gómez Quiero ser tuya y que seas de mi Quiero que mis letras solo hablen de ti Y que solo pienses en mirar mis ojos Y después de un beso olvides tus enojos Quiereme, mírame, bésame Que quiero encontrarte y decirte tantas cosas Ay Dios, mi amor Quiereme, mírame, bésame Que quiero encontrarte y dedicarte Hoy mis letras, ay Dios, mi amor No busco mujer perfecta, busco algo más real Busco nada más sincera, que no me intente cambiar Que acepte la realidad y que le guste como soy Que piense en un futuro escrito para los dos Que no diga un te amo, al menos que sea verdadero Una palabra tan grande, no se dice al mundo entero A cualquiera, ojalá que en serio quiera Porque hoy dicen te adoro y mañana ni se acuerdan Un mundo donde no hay amor profundo Donde existe la maldad, los celos y el orgullo Que tenga decisión y sienta afecto rotundo Porque en esta relación tú eres mía y yo soy tuyo Mis letras pasaron por muchos momentos Y hoy justo el tiempo me da la razón Quiero que seas tu inspiración Solo te indico cuál es mi visión Quiereme, mírame, bésame Que quiero encontrarte y decirte tantas cosas Hoy mis letras, ay Dios, mi amor Quiereme, mírame, bésame Que quiero encontrarte y dedicarte Hoy mis letras, ay Dios, mi amor Te haré volar con el aire más profundo Unos corazones juntos formaremos un conjunto Que tú y yo compartamos mil historias De fracasos y de glorias de vista Este es mi punto Yo no sé ver quién tiene menos defectos Y quién da real afecto Simplemente yo lo busco Ni dar amor como hacen otros sujetos Que llenan solo tu objeto Yo cariño bien produzco Si tú permites que conozca tu pasado Y en las cosas que has cerrado No tengo por qué juzgarte Personas somos e igual me he equivocado Más bien véndame la mano y déjame abrazarte Lo que no quiero es que existan las mentiras Y una cadena de iras que a lo último se exploten Tampoco quiero el caer en la rutina Y una vida matutina que aburra y nos agote Parezco un loco cantando lo que no existe A cosas que no sufrirme se convierte como en vano Pero algún día esta utopía me hará libre Ya no será invisible la tomaré de la mano Mis letras pasaron por muchos momentos Y hoy justo el tiempo me da la razón Quiero que seas tú mi inspiración Solo te indico cuál es mi visión Quiereme, mírame, bésame Que quiero encontrarte y decirte tantas cosas Ay Dios, mi amor Quiereme, mírame, bésame Que quiero encontrarte y dedicarte Hoy mis letras, ay Dios, mi amor Derrima de coraciones buscando aprobaciones Que cumplan mis ilusiones Son buenas mis intenciones Mis palabras son acciones que se vuelven emociones Une dos corazones y lo convierto en canciones La princesa de mis sueños De sus besos seré el dueño Esto yo lo escribo pa' demostrarlo con hechos Porque un cariño poco a poco es de cosecho Sonrisas por amor, no tricesas por despecho Un silencio abundante que supera la afición La mirada transparente, la mujer que quiero yo Un recuerdo repentino tembladera en la adicción Y un rostro entre los labios que me crean adicción La canción que canto hoy En su fin no es tan obvia Aunque le canto al amor No se destina a la novia Ni cosas en mi memoria O tal vez grandes heridas A quien yo le canto hoy Es al amor de mi vida Quiereme, mírame, bésame Que quiero encontrarte y decirte tantas cosas Ay Dios, mi amor Quiereme Quiereme Quiereme